Hola, ¿cómo estás? Hoy día te traigo esto. Está delicioso. Son unos empolvados. Bien esponjosos, bien suavecitos. Una delicia. Así que te invito a hacer esta receta. Mira, yo te la voy a mostrar cómo están los empolvados porque están demasiado, demasiado ricos. Miren. ¿Quieres un pedacito? Hazlo. Haz esta receta. Te invito a hacer esta receta. Y recuerda, si te gustó la receta, déjame un like y si estás primera vez por aquí, yo soy Angélica, tengo un blog de cocina. Besitos. Vamos a ver la receta. Para hacer los empolvados, necesitamos los siguientes ingredientes. 100 gramos de harina, que serían tres cuartos de taza, con un tercio de cucharadita de polvo doñal. Ese poquito. Nada más. Lo juntamos. 200 gramos de huevo o cuatro huevos separados. 100 gramos de azúcar o media taza. 10 gramos de maicena y vainilla, un chopito. Y para rellenar, necesitamos maja. Lo primero que vamos a hacer es batir las claras. Ponemos las claras. Y luego le vamos a agregar poco a poco el azúcar. Ahora le voy a agregar azúcar. Agregamos la vainilla a las yemas. Y cuando esté bien durito el merengue, vamos a agregar de a una las yemas. Miren, ya está durito el merengue y ahora le voy a agregar de a uno las yemas. Ahora voy a pasar aquí, por un colador, la harina, que está con los polvos doñal y la maicena, que era una cucharada. Y esta misma harina se la voy a ir agregando de a cucharada aquí y esto en el mínimo. listo. Estamos listos. Estos que están aquí son moldes para hacer empolvados que se compran en las casas de repostería. Yo lo aceito o le pongo este desmoldante. Luego le paso. Ahora lo vamos a rellenar. Aquí está nuestra mezcla. Para que te resulten siempre los empolvados, tú tienes que hacerlo empolvado e inmediatamente cocinarlo, no esperar. Entonces yo tengo todo listo. Antes de empezar a batir los huevos y todo, ya tengo con aceite los moldes. Igual lo vamos a hacer aquí en esta placa, que también está aceitada. Es bastante, así que no lo vamos a rellenar mucho. Traten que quede lo más parejo posible. Lo emparejo un poquito. Ahora lo llevo al horno, un horno fuerte de unos 200 grados. Aquí tengo la mezcla en una manca y aquí le corté la puntita. Entonces aquí vamos a hacer lo empolvado sin molde. Aquí vas a apretar, 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 apretar. Y listo. Pones así la manca y apretar. Puedes mover la manca apretar, así. Así lo va a llevar el horno de 200 grados. Los empolvados no se demoran nada en cocinarse, solamente 12 minutos. Cuando yo los vea que se están desprendiendo de los lados, ya están listos. Esto no tiene que estar dorado. Y los va sacando. Aquí están los empolvados que hicimos con las mangas. Estuvieron 12 minutos. Están blanquitos. Tienen que quedar así, blanquitos. No tostados, porque así no quedan duros. Y los empolvados son muy blanditos, suavicitos. Los dejamos un ratito aquí. Los sacamos y los dejamos enfriar en la rejilla separados, porque así no se pegan. Llegan uno a un lado y otro si los dejamos así. Así se deja enfriar. Y ahora estos los vamos a rellenar. Lo que hacemos antes de rellenar es buscar los pares así, que sean del mismo ancho. Y así lo vas rellenando. Y así lo vas rellenando. En una bolsa limpia pones azúcar flor, azúcar impalpable y pones aquí el empolvado. Y lo mueves adentro. Y vas moviendo para que quede bien, bien empolvado. Eso es lo que queremos. Lo sacudes y tenemos un rico empolvado. Este es sin molde. Ahora vamos a hacer uno con molde. el empolvado. Y aquí tenemos el otro empolvado. Y aquí tenemos el otro empolvado. Gracias por ver el video.